Humildad, talento, capacidad, juventud y marcando la pauta con su estilo original. ¡Aquí está! ¡John Alex Chano! ¡Cantando a todo el Perú! No es fácil para mí renunciar a tu gran amor, porque tú eres mi vida entera. Eres todo para mí, tú eres todo para mí. Difícil renunciar cuando el amor es sincero. Sabes tú, flaquita, que eres todo para mí. Difícil olvidarte. Chiquita bonita. Mi corazón es solo tuyo. Tu corazón es solo mío. Eres mi niño, mi dulce amor. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí. Mi corazón, tu corazón, los corazones que se aman. Tú para mí, yo para ti. Hasta la muerte juntos, mi amor. Mi corazón, tu corazón, tus corazones que se aman. Tú para mí, yo para ti. Hasta la muerte juntos, mi amor. Y que bien se escucha, es la calidad del estudio de grabaciones Graf Records. Pedro Luis y Alex Patrocinio. Con el cusqueño triunfador, John Alex Chano. Y los fabulosos del Perú. A bailar. Juan Flores Quispe. Amor Ramiro Ugarte. Y ahí están los amigos de la Corporación Guaira. En todo el Cusco. La gente de Ayacucho. A bailar, a bailar. Los amigos de Arequipa. Moquegua. Moquegua. Nos vamos a Funo. Juliaca. Desaguadero. Puerto Maldonado, Madre de Dios. La heroica Tacna. Todo el sur del Perú. Con John Alex Chano. Escucha bien. John Alex Chano. Vamos. A bailar, O Calvin. Los dos marios. Me gusta elавать. Musica de housing.